Buenas tardes, hoy vamos a trabajar ejercicios dándole seguimiento a el tema de reglas de inferencia donde nosotros ayer estuvimos platicando las 12 principales reglas que utilizamos para hacer inferencias, es decir, para establecer equivalencia, perdón, implicaciones lógicas y vamos a trabajar tres ejercicios. Algunos de ellos los vamos a hacer por dos formas diferentes para ilustrar más o menos el uso de la mayoría de ellas. No siempre es posible realizar las 12 reglas en diferentes problemas porque hay unas que, eso no se puede negar, hay unas que son más comunes que otras. Sin embargo, vamos a intentar ilustrar algunas de ellas por lo menos en lo que tenemos de tiempo de clase. Primero vamos, bueno, en todos los ejercicios vamos a intentar establecer la validez de los argumentos que se presentan. Primero, tenemos este argumento en el cual tenemos tres premisas. La primera que dice P implica Q, perdón, P implica R. La segunda premisa dice no P implica Q. La tercera premisa nos dice que Q implica S. Y nuestra conclusión debe ser que no R implica S. Entonces, vamos a hacer este problema por dos fórmulas, por dos formas. Y bueno, siempre que nosotros vayamos a resolver un problema de estos, lo que tenemos que hacer es hacer una división de nuestro espacio de trabajo en uno que vamos a colocar los pasos y a la derecha de él vamos a colocar las razones de por qué esos pasos son correctos. Entonces, los primeros pasos que colocamos siempre son nuestras premisas. O sea que aquí primero va P implica R, no P implica Q y Q implica S. Estas son nuestras tres primeras y esto corresponde a nuestras premisas. Entonces, traza una línea aquí para simplemente establecer que esta razón de premisas es para todas estas tres. A partir de aquí es donde nosotros empezamos a trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que observar es que entre dos y tres hay una regla que se tiene que identificar directamente y esa es que al tener no P implica Q y Q implica S podemos concluir automáticamente que no P implica S. ¿Por qué? Bueno, aquí lo que hay es una ley del silogismo utilizada en dos y tres. La ley del silogismo recordemos que es aquella especie de regla o ley transitiva en la cual nosotros podemos conectar, por decirlo así, estas dos implicaciones. Ok, entonces no P implica S. Ok, ahora veamos que nuestra conclusión es y está acá arriba no R implica S. Entonces hasta ese punto voy más o menos bien porque ya tengo que algo implica S pero yo ocupo no P perdón, ocupo no R y tengo no P. la forma de relacionar R y P está en la premisa 1 que pues decimos que P implica R pero no es exactamente como la queremos dado que aquí lo que tenemos es un no P y aquí un no R entonces entonces ¿de qué forma podría yo cambiarle los se podría agregarle esos esas negaciones a las premisas perdón a las proposiciones P y Q utilizando la premisa 1 bueno eso lo comentamos también en la clase pasada y pues resulta que 1 lo podemos escribir como no R implica no P ¿por qué? es una equivalencia por contrapositiva recordemos que a esa propiedad le llamamos contrapositiva en 1 entonces por contrapositiva pueden colocar equivalencia o no pero por contrapositiva en 1 yo tengo esto ah ok resulta que con esta nueva 5 obtengo que puedo aplicar nuevamente la ley del silogismo pero ahora con 4 y 5 tengo que no R implica P y no P implica S entonces puedo concluir que no R implica S ley del silogismo en 5 y 6 y justo este último paso es lo que queríamos concluir con nuestro argumento así que ya hemos terminado aplica ahí creo que es en 4 y 5 no 5 y 6 ah cierto gracias es en 4 y 5 listo gracias bien y hay alguna pregunta con esta forma de resolver el ejercicio bien si no hay ninguna duda vamos a proceder a resolverlo de otra forma que también es interesante resulta que cuando en nuestra conclusión hay una implicación resulta que la primera parte que se suele llamar también antecedente puede subir a ser una premisa entonces cuando en nuestro nuestra conclusión hay una implicación el antecedente o la primera parte de la implicación puede subir a ser parte de las premisas quedándonos de esta manera es exactamente igual simplemente le agregamos el no R y de conclusión es solamente ese que también se le llama consecuente y vamos a desarrollar de nuevo un procedimiento similar al anterior pero ahora tenemos adicionalmente la premisa de no R y este pues no está basado exactamente en una regla de inferencia específica como las 12 que teníamos pero resulta que son equivalentes lo que nosotros probamos son dos argumentos equivalentes entonces eso se puede hacer siempre listo entonces vamos a trabajar ahora con la forma 2 entonces los primeros pasos como siempre van a ser nuestras premisas P implica R no P implica Q Q implica S y no R estas son nuestras premisas ok y a partir de aquí vamos a trabajar ahora de nuevo voy a insistir en aplicar ley del silogismo en 2 y 3 porque es que la verdad no podemos darnos el ojo de ignorarla porque es demasiado evidente por decirlo sí tengo que literalmente tengo algo tengo la ley del transitiva o sea están hasta hasta juntas las dos proposiciones como para no hacerlo más evidente que eso es algo que hay que hacer es decir que no P implica S ley del silogismo con 2 y 3 ahora aquí a partir de aquí donde va a cambiar el el argumento yo tengo no R y en 1 tengo P implica R entonces yo tengo una implicación y tengo la negación del consecuente entonces yo con esto concluyo la negación del antecedente es decir P y esto es ni más ni menos que Modus Tollens tengo una implicación y tengo la negación de mi resultado o de mi consecuente entonces yo concluyo la negación de mi parte inicial o mi antecedente Modus Tollens con 1 y 4 ok resulta que con esto ahora yo tengo que no P implica S y tengo no P así que es muy sencillo concluir S utilizando Modus Ponens con 5 y 6 y justo eso era lo que quería comprobar si se fijan prácticamente los dos procedimientos son prácticamente iguales en longitud puesto que si bien es cierto aquí hay 7 pasos pero 4 eran premisas así que prácticamente a partir de las premisas fueron 3 procedimientos en ambos formas así que ambas eran buenas y eso sucede también en general uno puede tener diferentes formas de cómo ver o intentar o cómo resolver un problema así que uno simplemente escoge la primera que ve o la que más se le facilita y se va hasta llegar a la conclusión entonces aquí es simplemente cuestión de cada quien y viendo qué forma o qué sí qué forma le sale más corto bien hay alguna pregunta con esta forma 2 no todo claro perfecto entonces vamos a pasar a un segundo ejercicio y este ya es un poco más complicado aquí tenemos este conjunto de premisas tenemos que p implica q que q implica r y s tenemos que no r tenemos la disyunción entre no r y no t o u tenemos como cuarta premisa la conjunción de p y t y queremos concluir simplemente u entonces este problema es complicado en el sentido de que hay aunque solo hay cuatro premisas cada una de las premisas está como bien cerrada por decirlo así y hay bastante bastantes operaciones y ahora bien si nosotros queremos concluir u definitivamente la tenemos que sacar de 3 lo más lo más evidente que hay que sacarlo de 3 así que tenemos que ir viendo de qué forma nosotros nos vamos librando de este no r y de este no t y vamos a irlo viendo justo ahora primero escribamos nuestras premisas p implica q q implica r y s no r o no t o u 4 p y t entonces estas son nuestras premisas de nuevo al igual que con lo anterior en estos pasos 1 y 2 es casi inevitable es como cuando uno lee un texto que uno tiene a la cara es inevitable no leerlo entonces al ver esas dos proposiciones juntas y encima poniendo tan claramente un silogismo una ley del silogismo es imposible no aplicarlo y concluir que e p implica r y s esta es ley del silogismo en 1 y 2 bien ahí estamos bien ahora nos calmamos a pensar que necesito yo para destrabar esta u de aquí primero ocupo sacarme esta no este no r este no r me lo podría sacar con un silogismo disyuntivo ¿por qué? pues porque el silogismo disyuntivo es lo que justamente hace tenemos una disyunción y elimina una de las partes eso es justamente lo que hace el silogismo disyuntivo pero no la elimina solo porque si elimina la parte de la disyunción que está negada así que necesitamos la negación de no r es decir necesitamos a r así que como pensar cómo obtener r eso es como pensar hacia atrás estoy viendo qué es lo que quiero para ir viendo cómo sacarlo entonces lo que vamos a hacer ahora es que de 4 resulta que yo puedo sacar simplemente ap y pues la podemos sacar a partir de utilizar la simplificación conjuntiva simplificación conjuntiva eso es lo que hace tiene una conjunción esto es en 4 tiene una conjunción y me quedo con cualquiera de las partes que me interesen entonces aquí yo tengo p para qué quiero esta p pues yo puedo juntar 5 y 6 para quedarme con r y s esto mediante modus ponens con 5 y 6 y ahora aparte de que yo necesito r r o sea si de repente uno no ha notado que necesita r uno se pregunta para qué necesito a s entonces ni en la conclusión ni en ninguna ni en la tercera premisa que es donde está u no aparece s entonces definitivamente esa s no la necesito para nada así que aunque no hayamos visto que necesitamos a r resulta que concluir r es más que conveniente porque esa s no la ocupo y esa r la obtengo a partir de aplicar simplificación conjuntiva en 7 ok ya sea que nosotros hayamos previsto que ocupamos a r o que simplemente llegamos a r a partir de realizar procedimientos que nos parecían adecuados en este punto si tenemos que notar la necesidad de aplicar el silogismo disyuntivo con 3 y 8 a ver siendo estrictos uno necesitaría realmente una doble negación de r que sería el paso 9 que sería una bueno de hecho si sería simplemente la ley de doble negación pero agregar un paso solo por colocar una doble negación esos pasos nosotros los podemos obviar por decirlo así si solamente es por la doble negación entonces lo podemos obviar ahora si esa doble negación está dentro del ejercicio y y necesitamos hacerla evidente pues obviamente ahí no lo vamos a no la vamos a ignorar pero aquí simplemente es yo tengo esta disyunción y yo quiero que me quede el lado derecho porque ahí está u entonces yo ocupo buscar la negación del lado izquierdo la negación de no r como les decía antes es la doble negación de r pero por la ley de doble negación eso es simplemente r o sea que aquí tengo todo ya para aplicar el silogismo disyuntivo con 3 y 8 quedándome como resultado esta parte de acá no te o bien ahora si nos fijamos tenemos nuevamente una disyunción y lo que me interesa es este lado así que yo ocupo la negación de este otro es decir ocupo la doble negación de t así que necesito t y de donde puedo sacar yo el t de aquí como puedo concluir t bueno resulta que puedo aplicar simplificación conjuntiva en 4 que es en el único otro lado donde aparece t tengo aquí una conjunción y así mismo como saqué a p saco a t y ya en este punto era más que marcado que vamos a concluir u a partir de silogismo disyuntivo en o con 9 y 10 entonces este ya es un ejercicio que representa un reto un ejercicio que podría ser ya de nivel de una prueba si se fijan son simplemente 7 pasos y y algunos de esos pasos son simplemente simplificaciones así que en realidad no son tan tan complejos los pensamientos donde habría que pensar eran obtener 5 y bueno es que incluso este 5 era como casi este evidente o sea que este salía casi por inercia pero lo que realmente era el reto aquí era llegar a la conclusión de que había que utilizar silogismo disyuntivo eso es principalmente el grueso del problema aunque de hecho no es la única forma de hacerlo este hay otra forma que no la voy a desarrollar simplemente se la voy a dejar ahí para que ustedes la busquen a desarrollar y es que la premisa 3 es equivalente a r implica no t o u implica a no t o u y eso es por la equivalencia de implicación que habíamos visto digamos no r o otra proposición esto es equivalente a r implica esa proposición y de hecho internamente en ese paréntesis podemos utilizarla de nuevo para que nos quede r implica t implica u así que si ustedes se fuesen por esa vía habría que obtener r y t de alguna forma para luego utilizar el silogismo perdón el sería la ley de demostración perdón la regla de demostración condicional para concluir u para concluir u mediante regla de demostración condicional entonces les dejo el bosquejo de cómo tendrían que llegar a la solución y la idea principal para que ustedes la desarrollen llenen todos esos argumentos que hay que llenar así como estos pero también hay otra vía parte de esta que les mencioné aquí entonces hay alguna pregunta con este con este ejemplo 2 o con la forma de realizar lo adicional que les comenté en el paso 9 solo aplicó doble negación a 3 o o cómo fue que dijo ahí que podíamos omitir la doble negación ok si lo desarrollo aquí un poquito más extenso al final al final yo tengo no r o no t o y así que en teoría para aplicarle silogismo disyuntivo a esto yo necesito tener esto de aquí como tener la doble negación de r para que por silogismo disyuntivo uno quedarse con esta parte pero entonces lo que les comentaba es que si hacer un paso más solo para establecer de que r es la doble negación de no r no hace falta en estos ejercicios de implicación lógica haría falta solo en el de equivalencia lógica porque esa es una ley de equivalencia pero en esto de implicación no no hace falta cambiar un r por un doble negación de r en el sentido estricto así debería de ser pero lo estamos haciendo en lugar de con doble negación de r lo estamos haciendo con r por el hecho de que son equivalentes entonces eso es lo que les había comentado aquí que no hace falta ser tan estricto en este tipo de ejercicios con que tendría que ser la doble negación de r podemos dejarlo con simplemente r no sé si me explico mejor gracias listo bien alguien más que tenga alguna duda o pregunta licenciado si le escucho solo me confundí un poco en el último paso de la simplificación conjuntiva perdón silogismo disyuntivo en 9 y en 10 para que llegara a un entendí muy bien ok en esencia en 9 yo tengo esta disyunción no T o U y resulta que yo quiero quedarme solamente con U entonces yo ocupo la negación de la primera parte es decir la negación de T la negación de la negación de T y al igual que hicimos en el caso en el silogismo disyuntivo con 3 y 8 en lugar de poner doble negación de T voy a utilizar únicamente T es decir voy a considerar esta T como la negación de esta proposición entonces el silogismo disyuntivo es justamente lo que hace si yo tengo una disyunción tengo la negación de esta entonces concluyo la otra recordemos simplemente para tenerlo a mano que si yo tengo A o B y A no se cumple entonces la conclusión es B eso es lo que estamos haciendo aquí solamente que en lugar de A está no T y aquí en lugar de esta A también es no T y el paso que nos estamos como ahorrando aquí es que en lugar de poner este doble negación de T nos estamos quedando solamente con T pero es igual que en el en la en el silogismo disyuntivo que hicimos antes en el con 3 y 8 no sé si queda ya claro ahora si ya muchas gracias perfecto bien y vamos a hacer un ejercicio más que igual lo vamos a resolver de dos formas diferentes el ejercicio es este de aquí tenemos no P si solo si Q tenemos Q implica R y tenemos no R entonces permítanme que creo que este de aquí no sé por qué pero lo tenía ya hecho y no lo había borrado ahorita lo hacemos otra vez según yo lo tenía borrado pero vamos a ver ok tenemos no P si solo si Q Q implica R y no R estas son nuestras premisas y tenemos que comprobar P entonces vamos a escribir nuestras premisas como siempre tenemos no P si solo si Q Q implica R y no R estas son nuestras premisas ok ok tenemos que concluir P bien aquí pues hay varias maneras de cómo atacarlo aquí es bastante sencillo el problema pero lo que pienso yo que es recomendable hacer es deshacernos de este si solo si dado que no tenemos ninguna regla de inferencia que tenga un si solo si todos son o implicaciones o disyunciones o conjunciones o negaciones pero no hay un si solo si así que vamos a deshacernos de él entonces de 4 yo puedo escribir que no P implica Q y Q implica no P esto es equivalencia lógica bicondicional en 1 el equivalencia lógica del bicondicional bien ahora de aquí pues yo podría obtener ambas partes de mi conjunción ya sea no P implica Q o Q implica no P cualquiera pero la que más nos interesa es vamos a ver aquí dependiendo de cuál ustedes escojan pueden convertirse esto en un camino diferente voy a escoger aquí no P implica Q si ustedes escogen la otra también se puede llegar simplemente el argumento quizás sea ligeramente diferente pero también se puede entonces tenemos no P implica Q y tengo Q implica R aquí en 2 entonces yo puedo perdón aquí me hace falta argumentar esto es simplificación conjuntiva en 4 ahora sí tengo no P implica Q y aquí tengo Q implica R así que yo puedo decir no P implica R por silogismo hipotético ley del silogismo del del silogismo con 2 y 5 5 y pues aquí prácticamente ya vamos a terminar porque porque yo tengo no P no P implica R yo tengo no R es decir tengo una implicación y tengo la negación de mi consecuente entonces yo concluyo la negación de mi antecedente es decir aquí utilizamos modus tolens tengo una negación tengo una negación perdón tengo una implicación y tengo la negación de la segunda parte eso es modus tonens con 6 y 3 y por último esto es equivalente a P por ley de doble negación ahora hay una cosa que yo necesito aclarar en este punto y es que al igual como aquí utilicé la ley de doble negación y creo que anteriormente bueno aquí también en 4 apliqué equivalencia lógica de bicondicional y me parece que aquí en el primer problema utilicé equivalencia por contrapositiva entonces eso es una muestra de que nosotros podemos aplicar leyes de de lógica podemos aplicar las leyes de equivalencia en los ejercicios de de verificación de argumentos o de implicaciones lógicas entonces las de equivalencia las podemos utilizar en las de implicaciones pero al revés no entonces eso para que lo tengan en mente las equivalencias se pueden utilizar en implicaciones pero las implicaciones no se pueden utilizar en equivalencias entonces para estos ejercicios tenemos las 12 reglas que tenemos aquí más las 9 creo que eran no recuerdo el número de equivalencia lógica y y las equivalencias de bicondicional la de condicional toda equivalencia que nosotros hayamos probado entonces ahorita ya solamente queda un minuto para la finalizar la sesión entonces vamos a salir y volver a entrar para ver la segunda forma de este que podemos resolver este ejercicio para la sesión